Hola, soy Jessica Navarro, comercial de Alegría Real Estate. Hoy vamos a ver un piso en el barrio de Altozano, por un precio de 46.000 euros. 75 metros cuadrados, tres dormitorios. Un barrio estupendo, vamos a verlo. El barrio de Altozano está justo después de Campoamor, muy cerquita del centro. A mis espaldas tenemos el hospital general y delante de mí la avenida de Alcoy, que baja directamente al centro y también sube hacia la universidad. Altozano tiene todo el tipo de comercio y está muy bien comunicado en transporte público. Un buen barrio con el piso que vamos a ver. Y ya estamos en la vivienda. Estamos en una vivienda en primera planta sin ascensor, muy cómoda de subir. Y tenemos el salón, nada más entrar, y dos habitaciones dobles, exteriores. Vamos a verlo. Aquí tenemos la primera. Como ven, cabe una cama de matrimonio y un buen armario que tenemos aquí. De momento todo esto se queda. Da al exterior con ventanas de madera. Y vamos a seguir. Aquí pasamos al salón. Un salón de buena medida para poner un poquito... Tenéis el mueble de la tele y el sofá que ya se quedan tal cual están. Y después tenemos otra habitación doble. También exterior, también hay un armario y una estantería y mucha luz. Pasamos, encontramos enseguida la cocina muy cómoda, muy comunicada con el salón. Tenemos una cocina pequeñita, pero bien aprovechada, con sus muebles, el fuego, que es de gas, un horno eléctrico y dos senos. Muy cómodo para poder fregar. También tenemos una galería en la que, si venís, al fondo estaría la lavadora. Y continuamos con el baño. Un baño pequeñito, pero con una ducha, un lavamanos. Está de origen, está bien conservado y la ducha es cómoda. No tiene problema para entrar. Aquí tenemos la última habitación, la más pequeñita. Esta es interior. Te cabe perfectamente una camita y una mesita. Y aquí, como es muy larga, al no ser muy ancha, pues aquí podemos poner un escritorio. Y aquí tenemos un pequeño armario. Pues en resumen, estamos en Altozano, en un piso en primera planta, de origen conservado, con un precio espectacular, 46.000 euros, que para la zona es muy bajo. Tenemos dos habitaciones exteriores dobles, un salón, luego la cocina, a continuación el baño y otra habitación simple, con un armario empotrado. Estamos en la avenida de Alcoy, pegado a Gran Vía y también por el otro lado muy cercanos al hospital de Alicante. Es una muy buena zona y un piso muy económico en el que solo se paga 10 euros al mes de comunidad y 170 euros entre basuras e IBI. Es decir, una vivienda económica con poco gasto, espectacular para ser un alquiler, ya que aquí cogemos el autobús directamente hacia la universidad o directamente hacia el centro. Podemos ir a la playa y podemos ir a estudiar. Es un piso que merece la pena. No olvides, suscríbete a nuestro canal Alegría Real Estate. Yo soy Jessica y encantada de haberos presentado esta vivienda. Yo soy Jessica y encantada de haberos presentado esta vivienda.